Hay una cosa muy grave, FENALCO advierte el aumento del 400% en el valor de los útiles escolares en Antioquia, porque en Antioquia solamente cuánto está subiendo el precio de los útiles escolares, llega el momento en que en la mayoría del país los que tienen el calendario que empieza con el calendario normal, es decir, en el mes de finales de enero a comienzos de febrero, los padres de familia tendrán que ir a abastecerse de útiles para los hijos. ¿En qué condiciones económicas? ¿Qué se sabe sobre eso, Ademar? Pues es realmente aterrador leer los testimonios, y esto llegó desde el estudio que ha hecho FENALCO en Antioquia respecto de la compra de los útiles escolares. Los padres de familia hace un año salieron a comprar sus útiles y les costó entre 350 mil y 400 mil pesos la lista de útiles para un niño que esté en cuarto de primaria, estoy hablando de lo más básico, ¿no? 400 mil pesos, redondemos, eso le costaba. Hoy esa misma lista de 14 cuadernos, lápices, colores, borradores, sacapuntas, está llegando a los 800 mil pesos. Están realmente asustados, aterrados. Y los padres de familia en la entrevista que les hacían respecto de cómo ven la situación, decían, esto es muy duro porque, por ejemplo, a mi hijo le gustan los cuadernos argollados y tener que hacerle entender que ya no tenemos con qué comprarle cuadernos argollados no es fácil. Y ahora le estamos diciendo, tienes que aguantarte, te vamos a comprar cuaderno, pero no va a ser argollado, va a ser el que viene con pegante y con 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 cosedora, que viene con ganchos. Es lo que queda, porque no hay bolsillo que aguante el nivel de la inflación. Fenalco pues advierte que inclusive este aumento es del 472 por ciento, es lo que dijo la directora ejecutiva de Fenalco. Qué horror. 472 por ciento la diferencia entre el año pasado y este año. Pero para Antioquia, ¿por qué para Antioquia? Para Antioquia, doctor Fernando, entendemos que en los próximos días, Fenalco Nacional va a sacar el estudio de impacto sobre el tema de útiles escolares. Bueno, averiguar por qué, averiguar por qué y qué van a hacer los padres de familia a los que se les viene encima semejante carga. Bueno, la paz total, ¿no es cierto? Mientras Daniel Quintero está de vacaciones, no hay quien limpie los colegios de nuestra ciudad. Como pasó hace poco, la Alcaldía de Medellín, la inoperante administración de Daniel Quintero, no ha contratado el servicio de aseo para este año para nuestros colegios. Lastimosamente, la empresa ASEAR, que tiene grandes vínculos con León Freddy Muñoz, que hoy en día está atendiendo el aseo en los colegios, no tiene contrato con la Alcaldía vigente. Lo que implica que los operarios, las personas que limpian nuestros colegios, no tienen ni seguridad social en este momento, ni ARL, ni salario, y de todos modos tienen que asistir a limpiar los colegios de Medellín. Acordémonos también que el Consuelo de Medellín le había entregado vigencias culturas monumentales a la Alcaldía de Medellín para que ésta atendiera a los colegios de nuestra ciudad. Pero esta plata se la mecatearon en San Cochos y en Politiquería. ¡Qué lástima! ¡Gracias!